Porque estoy enamorado Que Dios me libre de sida, pero que me de mujeres por pila Que Dios me libre de sida, pero que me de mujeres por pila Y si, rankin, 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 rank Yo tengo un amigo que se llama Tom, salió del clóset ahora, eh. Yo tengo un amigo que le llaman Tom, salió del clóset ahora, eh. Yo tengo un amigo que se llama Melo, él se motiva si le dan. Que tengo un amigo que le llaman Melo, él se motiva si le dan. Yo tengo otro amigo que le llaman Bebo, que se emociona si le dicen. Que tengo otro amigo que le llaman Bebo, que le gusta que le digan. ¡Qué pierdo! Chula, vete mal paso Que a mí me dijeron que nadie te está esperando Y si tu novio te anda buscando Tienes que esperar para lo que tú y yo terminamos Chula, vete mal paso Chula, vete mal paso Y si tu novio te anda buscando Que espere afuera lo que tú y yo matamos Este falacio viene Desde esta camantadio Esto es un tripeo que se hizo a vapor DJ Consola Trombo para Black Smoke A.K.A. Don Blanc Y ahora venimos en 3D Joan, el negro El jefe Mr. Franco Ser master DJ Teni Ale la cobra Kilo Nasty E.T.A. Music Studio Ya lo digo como me de mi gana DJ Locura Yaco Prodaccio Micael Estudio Conco Prodaccio Juan, el monstruo Nazar, el patrón Chiquito el jodón, el marino Sisko, Sin Ross Y el beat Y el beat Que todos los DJ del mundo pongan esta baile Eso es una cura Pa' que usted se olvide las penas Somos vagaburtería Dile el caballito en la casa Aro baby Aro boy Hay un tro de DJ que son míos Están ahí Pero que es un solo tema Ser million jalap ¿Verdad? ¿Verdad? Seguido Dese ¿Verdad? ¿ Nous Pero ¡ awaiting Gracias.